Durante esos días, María se preparó y rápidamente fue a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Porque en el momento que llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría dentro de mi vientre. Feliz tú, porque has creído que se realizarán las cosas que se te han anunciado de parte del Señor.